¿Qué te gustaría ver a mi madre? Me extraño mucho a mi madre Más bien yo diría que es a la que más extraño Porque es a la que menos tengo la oportunidad de ver Y de hecho a toda mi familia la extraño mucho ¿Sí? ¿Cómo te trata tu mami? ¿Cómo te regaña? ¿O te habla...? No, pues no le da tiempo eso No le da tiempo de nada Yo te voy a ver Y ya, y basta Y me tengo que... ¿Es cierto? Eso que, ay, que no sé qué Que Luis Miguel Que acá con aquella Y que con esta Y que con la otra Y que tiene... Que ella es papá Y que... Yo casi estás en abuelo ¿Que soy qué? A mí, yo verdad que sí Saben en la revista que ya eres papá De una niñita y de un niñito O no sé cuántos, ¿verdad? Y ya le pusieron demasiados calles Sí, sí No, ¿verdad? ¿O sí? Ay, Dios mío Ahora soy papá Ya no saben qué inventar, ¿verdad? Más bien una persona Que me gusta disfrutar No sé, mi casa Me gusta disfrutar Mis amigos Algunos integrantes de mi familia Y digo algunos integrantes Porque mi familia La unión que existía Ya no existe, ¿correcto? Entonces ahora pues Tengo que muchas veces Viajar muchos kilómetros Como para estar con Con casi todos Con casi todos ellos ¿Quién es la gente más importante Para ti en tu vida? ¿En este momento? La gente más importante Pues sería mi familia Mi... Mi familia ¿Tus hijos? Claro ¿Tu hijo Miguelito? Claro, claro ¿Tu hija Michelle? ¿Tu pareja sentimental Sin necesariamente Tener que decir quién? Tú ahí estás implicando Una cosa que yo quisiera Dejar todavía Porque no es el momento Apropiado todavía Como para hacerlo público ¿Cuál? El hecho de que Si tengo una hija O no la tengo todavía Ha sido muy difícil para ti El estar separado De tu madre por tantos años ¿Has logrado Tener algún contacto con ella? No, desgraciadamente no Y eso es una de las cosas Que más me duele Y es algo de los temas Que siguen estando ahí pendientes Pero bueno Yo creo que es algo que En su momento Podré superar ¿No? Pero No ha sido posible Es muy difícil Una madre siempre será una madre ¿Cómo tú entras de esta forma? Si tuvieras un hijo Y te dice a los 10 añitos ¿Crees que lo empujaría así Para que empezara a cantar chiquitito? No No, yo creo que Yo dejaría que Yo pienso que dejaría que Él pudiera escogerlo ¿No tener la niñez? Yo creo que sí Yo creo que trataría de proteger Su niñez lo más que pueda Yo no quiero que piensen que Que no soy feliz Soy feliz Y sí también En algunos momentos Siento soledad Siento de una soledad Un espacio vacío No sé Mi espíritu Que me gustaría llenar Con cierto tipo de De personas Que me Que me den ese cariño Que yo muchas veces necesito Soy una persona que soy Que necesito de mucho cariño Correcto ¡Suscríbete al canal!